Muy buenos días Nayeli, como siempre un gusto poder saludarlos en la jornada de este martes. Acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo porque van a continuar altas las temperaturas aunque con un cielo parcialmente nublado. La máxima 34 a 35 grados centígrados. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 23 grados centígrados. La probabilidad de lluvia se encuentra en un 10% y la humedad relativa en un 67%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros aquí en Ciber TV.